Por lo menos maté a tu hija. Eso es lo que tú crees, cabrón. Eso es lo que tú crees, Rosario. Yo nunca pierdo. Esa vez se perdiste. Esa vez se rompe. Sigue, Rosario. ¿Qué? Tú quieres mucho a tu gente, ¿verdad? Pues no estamos a salvar de tu Virgen. Ok. Mate. ¡Nora! ¡No! 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 Mantener la calma es lo más importante, señores. Señores, por favor. ¡Todos se tienen que ir de aquí! ¡Todos váyanse! ¡Alto ahí! ¡Arriba las manos! No da tiempo. No da tiempo. No da tiempo. Esta cabrona es amiga de Rosario Tijeras. Matar un cabrón. Gracias por siempre confiar en mí. Por estar conmigo. Pero voy a hacer lo mismo que tú harías por mí. y voy a matar a cada uno de esos cabrones que te hicieron. Eso te lo juro por la virgencita. Yo voy a estar siempre para protegerte. Porque por eso nací para ser tu supermamá. Si me despierto, ¿no estás? Yo siempre voy a estar. Te lo prometo. Cuando tú seas grande, tú vas a ser conmigo, pero vas a ser mucho mejor que eso. Mamá, te digo un secreto. Solo cuando sueltes tu arma, solo ese día voy a estar bien. viendo las아니as. No, no, no. Te amo tanto el amor. Lecto también. Gracias.